Bienvenidos sean amigos, bienvenidos sean una vez más a otro episodio de otro jueguito que quiero probar, que lo he visto en muchas, muchas, muchas ocasiones, demasiadas diría yo. Me pareció un poco curioso porque son monstruos, tienes una isla y cada monstruo se supone que va como con un ritmo, va cantando una canción y eso me pareció algo muy gracioso y algo pues también como les digo interesante. Entonces quiero ver, quiero probar el juego, ¿vale? Quiero ver de qué trata, quiero ver cómo funciona y pues probarlo, ¿no? Dice, bienvenido al mundo de mis monstruos cantores, dice, dales de comer, aliméntalos, escucha sus canciones, escúchalos cantar, las primeras, ¿qué? Primero lo primero, asegúrate de que el sonido en tu, en tu aparato, en tu audífonos esté puesto, ¿no? Continuar. Cada monstruo que colectes le dará un sonido a la canción, vamos a empezar con Nogging, a ver, primeramente, no puedo cambiarle, no sé si el juego está en español, ¿eh? Claim Rewards, Rewards, Support, parece ser que no, vale, vamos al mercado y aquí tenemos la parte de monstruos, ah, mira, es como un tambor, ¿no? Nogging es básicamente rocas musicales, su sonido bajo con la tierra, ritmos simples, en el eco del pulso de la isla, la sensación que da la reverberación producida por Nogging motiva a todos los otros monstruos. Vale 300, ok, los huevos de monstruos se incuban en la enfermería, el huevo, ¿el huevo qué? Ah, se romperá cuando haya, cuando ya vayan a ser el monstruo y esté listo para ser colocado. Bueno, estéticamente se ve curioso, no estoy muy acostumbrado a este tipo de gráficos, se ve como muy hecho a mano, como de esos juegos antiguitos, pero lo curioso, ¿saben qué es? Que estoy encima de una cabeza, porque si se dan cuenta, aquí está un ojo y del otro lado está el otro, y acá está una oreja y del otro está la otra oreja, y hay arbolitos y todo, ¿eh? Y aquí tenemos en medio una casita que no sé de quién sea, pero bueno, ya está listo el monstruo, ¿eh? Acabas de eclosionar a Nogging. ¿Qué te gustaría hacer con él? Pues colocarlo, obviamente. Mira, esto es lo que me gusta, puedes colocarlo prácticamente en donde se te dé la gana. Ok, acabas de completar un objetivo, hay alguna recompensa esperándote, vamos a recolectarla. Ok, 150 de dinero, ahora tenemos que darle otro nombre, ¿eh? Los objetivos te ayudan a que subas de nivel y desbloquear nuevos monstruos, vamos a darte otro, otro objetivo. Ponle un nombre nuevo a Nogging. Info, aquí te dice cómo le hagas boreas, oh my god, qué nombre tan feo. Vamos a ponerle, fíjense, le voy a poner el nombre a uno de los suscriptores que siempre en todos los videos está presente, tanto en el canal principal como en el canal secundario, por cierto, los invito a pasar al canal secundario, chicos, por si quieren, este, ver esos videos tan guapos, de hecho los videos, el canal está aquí en la descripción, ¿vale? Voy a subir muchos juegos, así que están invitados a que se suscriban, a que me apoyen por ahí. ¿Y quién es esta persona? Es un compañerito que se llama Emilio, Emilio C., ¿vale? Él siempre está en todos los videos y fíjense, yo lo tengo aquí en la memoria. Me doy cuenta de las personas que siempre comentan y que siempre están ahí en todos los videos, de verdad que yo lo aprecio bastante cuando una persona siempre dice que dejó su like, que ya fue el primero en comentar, etcétera, etcétera. Claro que hay muchas personas también que comentan y que igual están presentes, pero él siempre es de los primeros, siempre no hay video tanto en el canal principal como en el secundario donde no me deje por lo menos dos o tres comentarios, siempre, ¿vale? Así que ya está. Se llama Emilio C., ¿vale? El primer monstruo de la isla de monstritos de los cantores, ¿no? Los monstritos de la asociación cantora de los cristianos. Ah, no, es cierto. Aquí todos somos libres de culto y religión. Muy bien, vamos a recoger la recompensa. Nos van a dar 150 moneditas. Aquí está. Dos gemas y 50 de experiencia. Muy bien. El que sigue se llama Mamut. Mamut, ok. Vale, vamos al mercado otra vez. Le damos a monstruos. Lo que me gustó y me llamó la atención del juego, chicos, es que al igual que en Monster Legends o que Dragon City o que Dragon Mania Legends, también puedes fusionar monstruos para sacar nuevos monstruos. Entonces, sí, yo creo que fue, ¿cómo decirlo? Fue lo principal que me motivó a grabar este juego, ¿vale? Y de verdad que tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo de jugarlo, pero siempre se me olvidaba. Ok, mamut, eh, luxurious for ensures that these cold elementals are never chilly. Estas palabras me cuesta trabajo traducirlas, eh. Tangles, como sea, va a haber un problema. Su resonancia del himno celebra a las lagartijas y las ventanas congeladas, los mamuts no recogen la nieve. Es un mono de la nieve, para que me entiendan. Me gustaría que estuviera en español el juego. Algunos monstruos toman un poquito más en eclosionar. Vamos a usar un diamante para ayudarle. ¿Cuánto tiempo va a durar? No me dice. Pues tanto, tanto no va a durar, eh. Yo creo que si vamos a seguir jugando este juego, todo dependerá, obviamente, del apoyo que ustedes le den a la serie. Pero ya les digo, eh. Desde que yo vi este juego, me llamó mucho la atención. Déjenme ver si en el mercado tengo alguna otra cosilla. A ver, tenemos decoraciones. Todavía no puedo desbloquear nada de esto, eh. Entonces, pues se tardará yo creo que unos dos minutos, ¿no? Speed up. Ah, sí. No, no voy a gastar el diamante. Ya saben que los diamantes al inicio de todos los juegos son muy importantes. ¿Saben qué voy a hacer de momento? Mientras esperamos a que eclosiona. Miren cómo me da el pantallazo de luz en la cara. Mira, yo sé que se nota mucho. Lo que voy a hacer, niños, es irme al canal y ver otra persona de los que siempre comentan. Tengo varios en mente, pero déjenme ver. Déjenme ver. Porque, como les digo, hay muchas personas que siempre comentan, pero Emilio siempre está ahí presente. Y él yo siempre lo tengo siempre muy presente. No sé qué edad tengas, Emilio, pero yo agradezco mucho siempre que estés en todos los videos, de verdad. Lo aprecio muchísimo. Otra de las personas que casi siempre, porque no siempre, Emilio es de los que siempre están ahí, ¿eh? Él no falla. Pero otra persona de los que casi siempre están por ahí es Alan. Alan siempre, bueno, casi siempre está por ahí también comentando. Kyle Foster también es uno de los que siempre está por ahí. Así que yo creo que de los próximos nombres que voy a poner van a ser esos, ¿vale? Yo creo que este se va a llamar Alan, el que sigue el segundo monstruo. Así que, bueno, vamos a colocarlo a un ladito. Ahí. ¿Vale? A ver, ¿quiere escuchar cómo canta? Está genial, ¿eh? Está genial esto. Ok. Ahora, aquí en Chewy vamos a ponerle... Alan. ¡Ay, Dios! Alan, ahí está. Alan. Muy bien. Perfecto. ¡Ah! Podemos recolectar dinero de ellos. ¡Nice! No sabía que eso se podía hacer. Ok, me están dando 350 y 150. Build a Small Buckery. Tenemos que construir una pequeña panadería. Ok. Llegamos al nivel 3. Ahí está. Nos desbloquean la panadería pequeña. ¡Wow! ¡Una panadería! Deberíamos conseguir una. Darle de comer a los monstruos. Incrementa su nivel. Y la producción de dinero. Muy bien. Vale 100. Vamos a comprarla. Pues yo creo que da igual dónde lo colocamos ahorita. Voy a ponerla por ahí. Ahora que tenemos una panadería, deberíamos crear algunas galletitas para nuestros monstruos. Me parece. Estupenda idea. Déjenme poner atrás la página de internet para que se vea porque me ilumina la cara un poco. ¿Vale? Vale. Vamos a darle aquí. ¡Uy, uy, uy! 250 valen las galletas, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ay! Aquí sí tengo que utilizar una gema. ¡Qué tristeza! ¿No puedo comprar de mientras algún nuevo monstruo? No, pues yo creo que tendremos que utilizarla si es que queremos avanzar para este episodio. Vamos a darle ahí. Sí, vamos a darle rápido. Triste. ¡Genial! Ahora, dale de comer a tus monstruos para subirlos de nivel y desbloquear nuevas, eh... Nuevas features, como... Como cosas, nuevas... No sé cómo traducirlo. En inglés lo entiendo perfectamente, pero en español, no sé. A veces me cuesta trabajo decir las palabras como sería la traducción. ¡Ah! Ok. ¡Felicidades! Parece que has completado algunos objetivos. Vamos a recolectar el premio y ver qué hacer después. Muy bien. ¡Ah! ¡Mira! Ahí está de hacer una pequeña panadería. Haz algunos platillos y termínalos con un diamante. Ok. Y dale de comer a un monstruo hasta subirlo al nivel 2. Muy bien. Ahora, mira, para hacer otro objetivo, dice, coloca un Toe Jamer. Supongo que ha de ser otro nuevo monstruo porque, de hecho, tiene un elemento de agua. Y quitar un pequeño árbol. Un árbol pequeño. ¡Ah! Mira, subimos de nivel. Ahí está. Toe Jamer. Jamer. Toe Jamer. Supongo que estos son los árboles pequeños, ¿no? Remove. Ok. De hecho, no se va a tardar mucho. Vamos al mercado. Compramos otro monstruito. Mira, aquí está. Ok. Bye. Se va a tardar mucho, ¿no? Ah, no tanto. Perfecto. Mientras va a estar listo esto. Tengo 693 monedas. Ok. Perfecto. Y yo creo que voy a poner a hacer más comida. Ah, mira. Puedo hacer cupcakes. Sí, señor. Pues ponte a hacer cupcakes. Me parece excelente. Tenemos la lista de amigos. Tenemos el correo. Tenemos la tienda. Tenemos la ayuda. Y tenemos las opciones. También tenemos acá para meternos a la Play Store. Ok. Ahí está. Cumplimos un objetivo. Remove dos more small trees. Ok. Remover otros dos árboles pequeños. Me parece excelente. Ok. Ya casi está listo esto. Es que no quiero gastar las gemas. Lo menos posible. Ahí está. Para que vean, este juego sí me gustó. Hay pocos juegos que cuando los juego me gustan. A ver qué música va a hacer. Ay, ¿a poco no está genial eso? Ok. Ok. Acabamos de llegar a nivel 5. Me acaban de desbloquear. Mail Dublin. No sé qué es eso. Fire Bush. Que es como arbusto de fuego. Leaf Strew Path. Camino de hojas caídas. Y Worn Down Path. De un caminito de piedra. Ok. Dice. ¿Acaso algún amigo te dijo sobre el juego? Pon ahí el código de referencia. Y los dos. Ay, ay, ay. Ok. O sea que tenemos un código de referencia. A ver, a ver, a ver. Ok. Aquí es para quitar la música y todo. Delete all recordings. ¿Dónde puedo ver mi... Tap this button if you have completed a free currency offer and haven't received your reward yet. No, lo que yo quiero saber es cuál es mi... Mi código. Me gustaría saberlo, eh. Ok, vamos a recolectar el dinerito de los monstruos. Ok. No dan mucho. Ah, mira. Podemos callarlos si queremos. Ah, mira. Oye, esos detalles están geniales, eh. A ver, sí. Porque luego también estar escuchando tanta música así tanto tiempo nos vamos a hartar un poco, un poco mucho. ¿Qué pasará si colocas dos del mismo? Esa es mi gran duda. Vamos a poner a hacer más comidita. Eh, los objetivos déjenme ver. Ahí está, ya compramos este. Vamos a remover el otro árbol. A ver, cerrar. Ahí está, completamos el otro objetivo. Muy bien. Ah, mejor el castillo. ¿Cuál es el castillo? Compra un arbusto de fuego y colócalo después de Nogging. Nogging es la piedrita, ¿no? A ver, Market. Market and Decorations. Vamos a ver, arbusto de fuego. Voy a comprar. Lo vamos a colocar aquí, a un ladito de ellos dos. Nice. Ok. Acabas de poner al monstruo cerca de algo que le gusta. Los monstruos felices producirán más monedas más rápido. Muy bien. Es bueno saberlo. Es buenísimo saberlo. Seguimos produciendo muchos cupcakes. Y hay que darles de comer a los monstruitos. Está al nivel dos. Nivel dos. Entre más nivel supongo, más dinero me darán, ¿no? ¿Cuál es el castillo, niños? ¿Este? Este es el castillo. Upgrade. Oh, Basic Castle. Castillo básico. Vamos a ver si cambia. Si cambia. Interesante. Quiero comprar una lámpara para que no me vea tan blanco. Porque ahorita estoy agregándole mucha iluminación a la cámara. Y no me gusta cómo me veo. Parezco que estoy muerto, parece. Parezco vampiro. Me parezco a Edward Cullen. ¡Ah! Mira eso. Nice. Reflecting Pulse. Stretch Skin. Mose. Bulbarita Path. Y Bulbarita Path. ¿El castillo produce música también? Así. Oye, sí. También produce música el castillo. Guata. ¡Uy! Mira. A ver. Oh, my God. Hay 54 monstruos, entonces, en esta isla. Y hay más islas. Oh, my God. Qué nice. Otro punto más para este juego. Otro puntazo más para este juego. 200 mil vale la isla. Ok. Pues no sé qué opinan ustedes, chicos. Pero este juego me acaba... Me acaba de encantar. Pero de una manera... Increíble. Vale. Build a second... Oh, ok. Otra pequeña... Otra pequeña panadería. Nice. Of course. Claro que sí. Decorations, structures. Otra segunda panadería. Por supuesto que yes. Vamos a ponerla por aquí. Y ¿saben qué? No hay un botón para que pueda ponerlas... Como en Dragon City. Que puedes darle todas las panaderías... Este... A trabajar directamente con un botón. Eso estaría genial. Sí, sí, sí. Nice. Nice, nice, nice. Ok. Me gusta que un juego tenga objetivos. Eso me encanta porque... Quiere decir que tienes que cumplir misiones para conseguir recompensas. Y muchos juegos en la actualidad ya no tienen esto. Han perdido ese... Esa sensación de... De que tienes que llevar una progresión en cuanto a una serie de objetivos. Construye una estructura de... Pues como para tener más huevitos. Consigue llegar a un monstruo nivel 4. Visita a Top Ranked Island in the Friends Menu. Pues supongo que nada más tengo a la... ¡Ah, mira! Directamente subimos a nivel 7. Me acaban de dar otro monstruo. Dos. Tres. Cuatro. Nice. Nice. Composer Island. ¿Qué? ¿Te gustaría que deshacer las notificaciones? No. Aquí no. Aquí no. Aquí no notificaciones. Aquí no, por favor. A ver, me pide que suba de nivel a un monstruo. Vamos a subir a Emilio. Me va a costar caro, ¿eh? Subirlo a nivel 4. Ahí está. Objetivo completado. Nice. Nice. Me dan un montón de dinero. Y mira. Si visitamos a... El amigo. Nos van a dar un montón de recompensas. A ver. Friends. Friends. Mmm. No tengo. No. Me digas. Qué bonito está esto. Guau. Qué bonito. Qué bonito. ¿Ya cumplí el objetivo? ¿Ya cumplí el objetivo? Mmm. Jeje. No. Necesito amigos. Vale. Pues. Invite friends. ¿Cómo consigo ver cuál es mi código para que me agregue, niños? Yo quiero que me... ¡Ah! Amigo. Ahí está arriba mi código. Vale. Your friend code. Es 84, 72, 92, 12, M.E. Vale. Déjenme lo anoto. Es... A ver, a ver, a ver. ¿Dónde lo puedo anotar? Que no se me vaya a olvidar. Waxho, waxho. Bloc de notas. Bloc. Bloc de notas. Bloc. Ay. Bloc de notas. A ver. Es 84, 72, 92, 12, M.E. Me... El micrófono me estorba muchísimo. Jeje. No me deja ver. Ay, caray. Qué bonito juego, ¿eh? No, yo creo que sí, definitivamente. Voy a hacer una pequeña serie. Si veo que tiene el apoyo y si veo que mucha gente empieza a entrar y... Y... Pues obviamente me agregan. Yo creo que valdría la pena. A lo mejor no todos los días sacar un videíto. Pero sí sacar más. Y que se animen ustedes a jugarlo, chicos. Junto conmigo. Ahorita que voy empezando. Porque justamente hoy sábado que lo están viendo el video es cuando lo estoy empezando, chicos. Así que... Eh... Los invito. Los invito totalmente y... Y con... Con mucho cariño a que jueguen este juego. Me ha gustado mucho, ¿eh? De verdad. Me ha fascinado. Me parece un juegazo. Porque estos juegos son como de chill, ¿no? De relajación. De que... De que no te estreses. Y a mí me encantan este tipo de jueguitos. No sé qué opinen ustedes. Pero bueno. Dejamos por aquí el primer episodio. Porque seguramente sacaré uno segundo. Y seguramente será mañana. No lo sé. Ahorita que estoy bastante metido. De mientras lo que voy a hacer es dejar sacando un monstruo. Y sé que rápidamente ustedes me van a rebasar. Porque ustedes son muy viciosos. Yo lo sé. Yo lo sé que me van a rebasar. ¿Vale? Ay, mira. Aquí hay un detalle. Que estos monstruos valen gemas. ¿Cómo puedo conseguir gemas? Free dice. Ah. Complete offers in the... Offer wall to earn free diamonds. Sweep to earn. Amigo. Y no hay manera de ver videos o algo. Porque el juego de verdad que me ha encantado, ¿eh? Me ha súper encantado. Mira. Por ejemplo, si descargas esta aplicación, la de Lord's Mobile. Oye. De hecho, siempre he querido también jugar ese juego. Lord's Mobile. Si lo descargas y lo juegas. Ya con eso tienes para que te den siete gemas. ¿Vale? Luego, si bajas Libertex. Y la corres. También te van a dar tres. Bueno. Hay muchas cosillas que puedes hacer. Contestar encuestas. Abrir juegos. Aplicaciones. Etcétera. Etcétera, etcétera. Vale. Así que nada, chicos. Dejamos por aquí este episodio de este jueguito. Monster. ¿Cómo se llama? Monster, ¿qué? My Singing Monsters. Mis monstruos cantores. Me ha gustado mucho. De verdad. Me ha parecido chulada de juego. Y quiero seguirlo jugando. Así que ya saben, chicos. Si les gustó, ustedes también no olviden dejar un buen like. Si ustedes juegan el juego, usen mi código para añadirme por ahí también. Que también se agradece bastante. Si son nuevos, usen el código de referencia para que nos den gemas a los dos. Que nos vendrían bastante bien. Por si no lo tienen el código, pues lo repito. Es 84-72-92-12-ME. ¿Ok? Por si me quieren agregar. 84-72-92-12-ME. Está fácil. Así que ya saben, chicos. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Ya saben, yo soy Diego. Y por supuesto, nos veremos. Hasta la próxima.